...salir adelante, pero Shakira nos lo dijo, ok, voy a echar mano de lo que tengo, y es mi familia, y es mi vida privada, y así lo está haciendo, así lo está. Oye, yo digo que ya facture y que diga lo que quiera, pero ya poner a los chiquitillos ahí con las cajas de la mudanza casi en la lloradera, a mí me parece un papelón. Así que, pues mientras tanto que pague también la tanda que también debe muchos millones, y mientras tanto, mi quiero Fabián, que te busquen en las redes sociales y donde te pueden encontrar. En arroba F.A. y Sarodaz, y nos escuchamos muy pronto. Gracias Fabián, y tú no le cambies que regreso a decirte, los museos más caros y extraños del mundo. ¿Sabías que solamente en siete países es legal la eutanasia, y que el 72% de los mexicanos está a favor de que se legalice nuestro país? No te pierdas nuestro especial, morir con dignidad, todo lo que debes saber sobre este procedimiento, las razones por las que se ha convertido en toda una polémica, ¿Y cuáles son las alternativas más parecidas para evitar una muerte dolorosa? Préntate que pegue a las 10 de la mañana en 103.3 FM y 970 AM. ¿Qué pegue? ¿Qué pegue? ¡Con pegue Garza! ¿Estás abriendo las conversaciones con pegue Garza? ¿Recuerdas cuando mamá te decía, descansa hijo, y que sueñes con los angelitos? Ahora te toca a ti decírtelo, colchones Carrero, un regalo de 10. Encuentra tu tienda más cercana en carrero.mx diagonal tiendas, y que sueñes con los angelitos. Colchones Carrero Cuida lo que comes La mantequilla es un alimento que regularmente se encuentra en nuestros hogares. Su consumo de manera adecuada y moderada puede tener beneficios en la salud. A pesar de ser un producto calórico, contiene vitaminas del grupo A, E, D, B12 y K2. Asimismo potasio, calcio, flúor y yodo, por lo que favorece la salud digestiva y es antioxidante. Llegaron los Easy Combos con los streaming favoritos incluidos como Mix, Netflix, Disney Floss y HBO Max. Llévatelos en paquete con internet e Easy TV. Contrata ya el Easy Combo ideal para ti. 800-120-4000 en easy.mx Consulta de las condiciones y velocidades en orden de descarga el malo pico. Dato curioso Los aguacates no maduran en el árbol, maduran donde se guarden o transporten. Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans. En la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud. Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. No, 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 no. A ver, acabo de estar en Jalisco, en Guanajuato, en Aguascalientes, lunes a viernes, 13.30 horas, en Grupo Formula, en Stalas. la noticia que abrirá la conversación de los museos Estas son tendencias con Belgarza Ya estamos de vuelta y esta semana es el Día Internacional de los Museos y yo sé que te encanta ir a conocer miles de historias y saber más del pasado, además yo no sé si sabías que México es el segundo país de América Latina con más museos y aunque en el mundo hay miles carísimos y muy extraños les voy a decir hoy cuáles son porque ya llegó el masticudo, mi queridísimo Rubén Mora, ¿cómo estás? Buenas noches La Vuelta al Mundo con Rubén Mora Mi querido P, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Oye, nos queremos cultivar, queremos saber más de los museos y aquí tenemos hasta el Museo del Volca, gente, tenemos todos los museos habidos y por haber en nuestro gran país mi querido P, y además, pues bueno este 18 de mayo se festeja el Día Internacional del Museo y es un gran momento para recordar porque también los museos es una manera de viajar en nuestras ciudades, viajar en nuestra historia y viajar en el tiempo, querido P. Oye, qué maravilla, porque además también es un plan mega familiar, te puedes llevar los chamacos sin ningún problema y lo mejor que dices, mi querido Rubén es cultivarlos para que estén enterados de lo que está pasando porque también hay entretenimiento con causas y P, y además, a ver, todo viajero P, que se dice gran viajero antes de iniciar cualquier travesía se pone a investigar, hace una investigación y los museos es un gran lugar para empezar y para fomentar como bien dices tú en todas las edades pues que no todo es únicamente llegar y el reggaetón y el show y el perreo intenso entonces, vamos a hablar de eso y mucha gente dice bueno, oye, pero ahorita que no tengo nada no voy a viajar fuera de México y ve, tan solo los museos que tenemos en cada una de nuestras ciudades están para regalar y para visitar todos los fines de semana del año a ver, hay que anotarlos voy a ir por ahí porque van a haber actividades organizadas para conmemorar este 18 de mayo que en esta jornada digamos que muchos museos van a tener incluso, mi querido Rubén el acceso gratuito que eso además me parece espectacular para mucha gente que nos está escuchando que dice oye, pues si me llevo a 3, 4 chamacos más mi esposa más yo ya somos 6 personas ¿no va a salir en un general? no, aquí puede ser accesor ahorita les vamos a dar la lista pero hay muchas cosas a considerar en esta temporada de JECOS de los museos número 1 ve lo que tú dices siempre hay un tipo de exposición ya sea temporal o permanente todos se dividen los tipos de museos de acuerdo a la temática o a la institución que los tiene a su cargo eso es súper importante porque hay algunos que son de colecciones privadas otros que son de fundaciones y otros que pertenecen a las autoridades de cada lugar o de cada gobierno oye, y mucha atención porque ahorita vamos a empezar esta curaduría que nos preparaste me quedo Rubén con los museos más caros venga Pei tú te los arrancas y yo voy diciendo uno por uno las diferencias de cada uno a ver, vámonos directamente a Suri a ver ¿por qué? o ¿por qué está considerado de los más caros? bueno, por la colección interna que tiene mi querido Pei y también sobre todo por toda la curaduría que hay dentro del museo es limitante que los visitantes que se formen los museos compran sus boletos de este juego en el mundo y no saben cuál posición que van a tener y eso es lo que no me ponía a ver antes de es una de las joyas una de las colecciones más caras no solo también por su diseño y por la arquitectura sino por la portación y la colección privada que tiene oye, y aquí te va a costar cuatrocientos nueve tanpecitos por lo que es 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 y lo tienen que hacer con tiempo o sea aquí estoy por en este caso o en la gran mayoría de Europa son muy ordenados tienen los cupos fijos y lo tienen que hacer previo a llegar claro que hay la oportunidad siempre de llegar el mero día y entrar pero revisen las redes sociales de los museos y sobre todo en el caso de Europa y particularmente de este la exposición de la temporada porque eso hace que tenga mucho mayor demanda de personas y ahí vamos a viajar a Nueva York mi querido Rubén al Met al Metropolitan of Art y la joya de la corona mi querido Pe seguramente ya has tenido la oportunidad de estar aquí maravilloso me encanta tiene muchísimas colecciones es un gran 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 momento del viaje a Nueva York pero hay que hacerlo con tiempo hay que hacerlo sin prisas y yo también creo que tienes que definir con quien visitas este tipo de museos porque hay mucha gente que va únicamente por el poste es decir bueno estoy aquí en el mes de Nueva York y ya sabes y hay otros que realmente conocen mi querido Pe lo que es las colecciones y lo que sí lo que sí vía de diseñar estos museos claro aquí les va a costar 25 dólares lucos y son más o menos como 450 pesos si es una lana así es que hay que aprovecharlo al top y de ahí vámonos a Toronto donde quedó Rubén al Royal Ontario Museum bueno como su nombre lo dice el Royal Ontario Museum lo tiene en gran mayoría administrado por la colección propia del gobierno de Canadá también en su mayoría una colección privada y es por eso también que tiene estos costos de acceso a su vez toda la infraestructura que cuenta que tiene el museo tiene muchísimas salas de exposición tiene salas interactivas de exposiciones virtuales y digitales e inclusive también tienen visitas gratuitas en la gran mayoría de sus redes sociales y eso le permite a visitantes de todo el mundo si bien no tienes la experiencia física hasta que llegan a Canadá pues que otras personas puedan tener acceso al menos es de esta manera oye vamos a hablar acá de historia natural y hasta culturas de todo el mundo ¿no? de todo mi querido desde el origen hasta lo más actual que belleza y de ahí vámonos por supuesto a Roma al museo del Vaticano a ver pues también no nos podía faltar el museo del Vaticano tiene una peculiaridad porque mucha gente cree que la visita regular o la que tienes únicamente desde la parte religiosa es lo mismo que el museo y no el Vaticano está dividido en varias en varias secciones por llamarlo de una manera roja un tema es el museo del Vaticano en donde por naturaleza por el lugar cuenta el Vaticano con la colección y con toda la exposición de lo que ha sido la historia de la religión por supuesto y todo lo que ha recibido a través de la de la larga pasada desde el Vaticano por todos los papas por todas las diferentes épocas etapas por supuesto que están también los restos de muchos de ellos y la patata tectónica dentro del Vaticano mi querido Peque es espectacular es imperdible aquí les va a costar 310 pesitos mexicanos o 16 euros y ojo también porque hay muchas modalidades para poder entrar al Vaticano visitas guiadas visitas privadas visitas especializadas entonces lo tienen que agendar con mucho 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 tiempo y dedicarle por lo menos un medio día completo del itinerario mi querido Peque así es para no andar corriendo y sobre todo que vas a poner a Rubén por favor tengan el tiempo póngalo en la agenda y por supuesto hay que escaletarlo para que no se les barra las paletas y sobre todo también que entiendan la dinámica no son filas hay una es uno de los lugares más visitados pero obviamente por la religión y todos los temas que hay alrededor no y más ni menos y entonces toda esta dinámica lo vuelve también muy específico para visitarse entonces viajeros puedan hacer las filas revisen antes de viajar y no se avienten como la gran alegría que no se van a llegar ayer a la cual no lo van a razonar así es y vámonos directamente a Amsterdam y a Rubén al viernes y a su casa y hoy a también el espectáculo además el diseño de este museo la colección de este museo que también aborda muchísimas temáticas muchísimas exposiciones y lo vuelve uno de los favoritos también en Europa mi querido Pepe por el diseño porque también recuerden que dentro de los museos o dentro del diseño de los museos hay muchas instituciones que califican esto la colección cómo está diseñado un museo y cómo están expuestas las obras ya sean permanentes o temporales y sin duda esta es una referencia de hecho totalmente oye Miguel Rubén y también sé por ahí que nos preparaste no nada más los más caros sino los más raros del mundo hay de todo mi querido Pepe ya me da bien tarotas para que vean de qué para los que digan oye no estoy yo ya me lo sabiendo ahora quiero saber lo de dónde y hasta dónde podemos llegar a tener un museo oye dígense nada más el museo de la salchicha en Berlín Alemania aunque usted no lo crea pero bueno pues como todos sabemos la salchicha es una figura gastronómica muy particular en Alemania y tiene distintas modalidades por distintas regiones distintos tipos de preparación así es que para los foodies o para los que no saben qué hacer es una gran opción y avistar este museo que barbaridad o sea para que se vente en el octoberfest con todo con todo y con toda la inversión que barbaro o sea mía que será más hay compota de manzana de hengibre sumo y nojo o sea cualquier tipo de salchicha usted la va a encontrar allí en Berlín ahí se le viene manejando cualquier tipo de salchicha cualquier tipo de preparación y para todos los y el siguiente museo les va a encantar el museo de las relaciones rotas en Croacia hay nomás o sea de todo lo que significa este proceso en la vida de los seres humanos que en todo en algún momento lo hemos pasado y pues bueno es muy peculiar porque pues cuesta las distintas formas en las que el ser humano pasa por este tipo de problemas así es que pues bueno es una opción también para los más curiosos y para ir a ver si se identifican o no con la muestra de los corazones rotos también existe el museo del ratón de los dientes último en Madrid en España así es todo mi querido pego y a ver porque en el ratón pues bueno porque en España hay toda una movida cultural desde que eres niño con la calle de los dientes y que viene el ratón si no me equivoco es un ratón quietito desde que se aparece en las noches en España y llega y les deja a los niños aquí también tenemos nuestra versión y ellos hacen una narrativa a través de la historia de por qué y cómo se inicia esta tradición y por qué se hace y se liga al ratón y todo lo que culturalmente implica oye y ya no me da tiempo pero está el museo de los collares de perros el museo del calcetín y todo lo pueden encontrar por supuesto en tus redes Miguel Rubén claro que sí mi querido pey Rubén Mora en todas mis redes y pues pónganse a buscar y pónganse a ir a los museos que además sí es una gozadera es un gran plan en México qué maravilla mi querido Rubén le damos un fuerte abrazo un abrazo a todos y hasta la siguiente semana oigan y ustedes no le cambien porque al regreso viene Jaime Ibiza a contarnos de su nueva colección sueño estás harta de los comentarios de tus suegros no soportas a las tíboras de tus puñadas no te pierdas nuestro especial por el día de la familia me casé contigo o con tu familia tóxica somos una familia disfuncional pero somos una familia aprende a convivir para llevar la fiesta tranquila cómo poner límites y cómo alejarte si es necesario aprende a las 10 de la mañana en cierto 3.3 FM y 9.70 AM ¿Qué pe? 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 Nos rompió solo un plato con toda la vacina ¿Ya te rompió usted en la radio su canción? ya no me machiste ¿Cuándo vas y yo? voy por San Mateo ¿Cuándo vas y yo? ¿Cuándo vas y yo? ¿Cuándo vas y yo? ¿Qué pe? ¿Escuchas? si te lo escuchas. Es quito mi mamá a tus deditas, se me antojó una. Ya. Nada de comida porque ya también es noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.